Mi Pago Mi Pago Mi Pago Cerro largo, lomo e piedra Amojona mi creencia Cuando al pesar y la ausencia Marca con tajos el alma Parece volver la calma de galopear Ya cansado, dejando atrás el parado Es que te veo clarito Allí desde el arbolito Saludándome en dos palmas Arroyito manso el mío Culebreando entre sausales Al miudo son los candiales Si a mí me parece un río Claro que no es desafío Que no es de pelear las cosas Cuando Agustín de la Rosa Se topó con el conventos Algún algo dijo el viento En la mañana brumosa Con los tientos del recuerdo Trenza de ocho voy trenzando Cuando a Melo voy llegando Que pa' eso el flete no es lerdo Aunque me piale no pierdo El gusto de besar mi suelo Melo pa' mí es un señuelo Que me desgrosa la huella Es manojito de estrellas Que las guardo en el pañuelo Es manojito de estrellas Que las guardo En el pañuelo Que las guardo en el pañuelo